Ayer era tu amante interdecido Hoy solo soy tu amigo de ocasión Pues veré que yo vuelva arrepentido Y yo jamás te iré a pedir perdón Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroce el corazón Por eso que teniendo ese cariño Debemos confesar que terminó Si te decide el sabor de un día He de quererte como antes lo hacía Si por otra realidad no quieres poder más Yo mi que recuerdo es de cajilla Nosotros estamos ahora frente y enfrente Todos sabemos lo que la alma siente Si te de confesar la triste realidad Si tú no vuelves yo no iré capaz Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroce el corazón Por eso que fingiendo ese cariño Debemos confesar que terminó Eso Para mi compara Rafaelito Hernández Vamos 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 Si te de confesar la triste realidad Si te decide el sabor de un día He de quererte como antes lo hacía Si por temeridad no quieres poder más Yo mi que recuerdo es de cajilla Los dos estamos ahora frente y enfrente Los dos sabemos lo que la alma siente Si te de confesar la triste realidad Si tú no vuelves yo no iré jamás Yo sé que tú también dirás lo mismo Aunque se te destroce el corazón Por eso que fingiendo ese cariño Debemos confesar que terminó Que terminó Yo sé que tú también dirás lo mismo